Saludos, echamos la vista atrás, un vistazo a la historia reciente del Real Madrid, nos situamos en el 1 de diciembre de 1998 en el Estadio Nacional de la Capital Japonesa de Tokio para tratar de disfrutar con la penúltima edición de la Copa Intercontinental. A ella llegaba el Real Madrid como vigente campeón de la tan esperada, tan ansiada, tan soñada y de tan ritulante forma conseguida la Copa de Europa y el Vasco da Gama. Obviamente campeón de la Copa Libertadores, el conjunto brasileño Praga plagado de estrellas, pero sobre todo el Real Madrid con la séptima en el bolsillo, con Irles bajo palos, con Manolo Sanchis en el centro de la defensa, junto además formando en el once titular a Fernando Hierro, los dos centrales, los dos jugadores de la cantera del Real Madrid, Roberto Carlos, junto también en el lateral izquierdo para enfrentarse a un conjunto brasileño, Panucci, el italiano, el lateral derecho, también formando la defensa del Real Madrid, junto con Fernando Sanchis, otro de los canteranos del conjunto blanco, con Fernando Redondo en el centro del campo, junto a Clarence Sedorf, con el dorsal número 10 a la espalda, una de las estrellas importantes del concierto mundial, Pejad Miljatovic. En la punta de ataque, el yugoslavo tratando de devolver la séptima, así lo consiguió el Real Madrid, incluso la segunda intercontinental, Sabio Bortolini y Raúl González, tan solo 21 años ya entonces, una de las figuras importantes del balompié internacional, Almanza Iván Campos, Rojas Yarni, Guti, Suquer y Fernando Morientes en el banquillo de este Estadio Nacional de Tokio. La final de la Copa Intercontinental, con un holandés Gus Hidin en el banquillo del Real Madrid. Ese es el dibujo táctico que en principio va a establecer Hidin, con tres defensas centrales, Fernando Hierro, Sanchis y Sanchis, dos carrileros, Panucci y Roberto Carlos, Redondo y Sedorf en el centro de la defensa, con Miljatovic, Raúl y Sabio más adelantado. Por parte del conjunto brasileño, con Carlos Germán en la portería, el número 4 del dorsal con 36 años, Mauro Calvao. El dorsal número 3 para Otvan, uno de los perigos desde el continente africano, con el número 6 a la espalda, Felipe. Luisinho con el dorsal número 5, otro de los veteranos ilustres del conjunto brasileño, el número 11 para Nasa. El 10 para Ramón, con el dorsal 2 a la espalda, 25 años de edad, Wagner. Y un niño de 23 años, con el dorsal a la espalda, Donizete, otro de los veteranos también, 30 años, con el número 7, Donizete. Y por último, Luisao, 23 años tan solo, el delantero, el hombre más adelantado, el punta del Vasco da Gama. En el banquillo, Marcio, Alex, Vítor, Valver, Nelson, Mauriciño y Guillerme. Todos ellos a las órdenes de Antonio López, el Vasco da Gama rival, en este 1 de diciembre del año 98, en la Copa Intercontinental del Real Madrid. Ese es el dibujo táctico, la situación en principio teórica de los 11 titulares del Vasco da Gama. El estadio nacional de Tokio, a rebosar, a punto de comenzar el partido, lo va a poner en juego el Real Madrid, Sabio Bortolini, Pella Miljatovic. Un tatón y Zete, en la punta de ataque del conjunto brasileño, primeros segundos de la final de la Copa Intercontinental, Real Madrid-Vasco da Gama. El balón largo de Roberto Carlos, saca de cabeza la defensa brasileña, va a recoger, Othman. Tapaba Sabio, balón paralelo a la banda, el despeje de nuevo de Fernando Hierro. El balón de nuevo para Felipe, el señor Panucci también venía a ayudar Sabio. En falta de Cristian Panucci. Primer balón para el Vasco da Gama. El balón para Pagner. Pudo llegar, por lo tanto, sacará el Real Madrid desde la banda contraria, en la posición de Roberto Carlos. Ha perdido el conjunto blanco, recupera el Vasco da Gama. El balón buscando la delantera, pero hay falta. Hay falta a favor del conjunto que entrena Antonio López. Minuto y medio de juego, siempre empate a cero. Pagner. La delantera, bien situado, Antonizete. El vio el balón lo recoge de nuevo Fernando Hierro, para Cristian Panucci. Recoge de nuevo Sabio Gortolini, se apoya a Panucci. Pega el nuevo Littariano a Sabio, cortó bien situado. El conjunto brasileño, con la Felipe. Hay falta ahora de Raúl. Con la Felipe con el delantero del Real Madrid. Y el balón que lo pondrá en el juego, el propio lateral izquierdo del Vasco da Gama. Felipe. A Felipe. Nasa. Lo largo buscando. En la punta de ataque, despejó Manuel Sachis, buscando. A Cristian Panucci, se le adelantó de nuevo Felipe. Balón en banda, prácticamente en la línea divisoria para el Real Madrid. Viendo a Félix Millatovic, el autor del gol de la séptima. A la cara de banda, Cristian Panucci en el lateral izquierdo, Roberto Carlos. Panucci. Poco Sabio para Clarence Edo. Y con Fernando Redondo quiere recuperar el Real Madrid. Hay falta sobre el medio centro argentino del conjunto blanco. Seguro. Seguro. Con Fernando Sanz para Roberto Carlos. Y todo es para el brasileño. Redondo. De nuevo Roberto Carlos. En cara y se deja bien atrás a Juninho. La carrera de Roberto Carlos, se le marchó el balón por la banda. Primera intención ofensiva del lateral izquierdo del Real Madrid. Ahí vemos el autopase. Dejando atrás a Juninho, el balón que quizá no llegó a sobrepasar por completo la línea de banda. Así lo entendió el asistente. Balón pues lateral para el Pasco da Gama. Balón pues lateral para la banda. Estarían los balón para el Real Madrid. Punto de perder Clarence Edo. Hay falta precisamente. Entre Edo sobre Ramón. Cuatro minutos y medio ya de juego. La final de la Copa Intercontinental de 1998. Empate a cero. Entre Real Madrid y Pasco da Gama. Felipe. Ahí en el camino de Raúl. Toca atrás Felipe. A lo largo ahora de Mauro Galvao. Coge en la punta de ataque el vizado. La pared queriendo encontrar de nuevo a Ramón. Ahí fuera de juego. Se encontró completamente solo Ramón. Pero en posición antirreglamentaria. Ahí está el fuera de juego más que riguroso. Primero fuera de juego para el conjunto perasileño. Juega el conjunto blanco. Hierro. Balón en vertical. Rosabio ligeramente para Raúl. Raúl perfecto de Nasa. En cara de nuevo a Mauro Galvao. Le robó el balón. El central perasileño. De volver al Real Madrid el balón. Fernando Sanz. Pero lo hizo en falta sobre Don Icete. Se duele el punta carioca. Forma la delantera de Antonio López. Junto a Luisao. Siempre muy peligroso por la derecha. Luisinho. Por la izquierda Ramón. Felipe. Dando la falta precisamente a Don Icete. Al poder llegar Luisao. Quiere sacar el balón jugado desde atrás. Fernando Hierro. Arampanucci. De nuevo Hierro. Deja el peligro. Balón largo de Hierro. Buscando en la punta algún compañero. Tan solo encontró a Otvan. O de nuevo Don Icete. Disparo ahora desde muy lejos. Sin crearle ninguna complicación. Luisinho. Al portero alemán del Real Madrid. Bodo Inel. Roberto Carlos. Roberto Carlos. Redondo. Toca Raúl de nuevo para Fernando Redondo. Abra en el último momento. Sedor. Tratar de llegar a Sanchis. Luis Alba en el último momento. De nuevo Sedor. Panucci. Panucci. Felipe recupera a Ramón. Luisao. Cayúl Luisao. No hay falta. El balón de nuevo para Fernando Redondo. Raúl. El disparo de la portería de Carlos Germán. Primer disparo a puerta. Primera oportunidad de gol para el Real Madrid. Ahí le favoreció la fortuna a Raúl González. Y el disparo desde lejos. Alto sobre la portería del Vasco da Gama. Llegó el primer disparo a puerta del Real Madrid. Aunque lejos. De la madera que defiende Carlos Germán. De nuevo Raúl para Roberto Carlos. También el ataque. Balón. Rapidísima carrera por la izquierda. El centro de Eze. Y sacó de cabeza Mauro Galvao. Pudo llegar al sabio. Espejó sin contemplación el Mauro Galvao. Trata de bajar ahora el balón en el centro justo del terreno de Fuego Sedor. Sanchis. Fernando Sán para de nuevo Roberto Carlos. Sabio. De nuevo por la banda izquierda sabio. Y una vez más falta de Mauro Galvao. Pero el peligro ahora lo llevó Roberto Carlos por la banda izquierda. El centro que sacó en el último instante Mauro Galvao. Va a lanzar la falta del propio Roberto Carlos. Son tres altos de Real Madrid. Fernando Hierro. También Fernando Sán. Se coloca al segundo palo Cristian Panucci. Le llega el balón a Fernando Hierro. Y el cabezazo posterior de Sabio. En posición ya completamente anulada. Fuera de juego de Raúl. Primero que se repita el Real Madrid. Ahí está la jugada repetida. Ahora la posición antirreglamentaria de Raúl González. En el Real Madrid que ya va creando peligro. Se va acercando con tranquilidad y facilidad a la portería carioca. Apenas diez minutos de juego. Van llegando las ocasiones. El buen juego para el conjunto blanco. Balón de redondo. Blanco. De cabeza ahora no pudo llegar. Claren Seedorf. En falta del centro de la pista holandés. Felipe. Felipe para Nasa. En falta de nuevo. A favor del Vasco, la gama y el empujado. La gama y el empujado. Con un vistazo de Fernando Sánchez. La gama y el empujado está ciertamente alejada de la frontal. Aunque quizás pueda ser una oportunidad para un buen lanzador. Coloca la barrera. El siño. También Ramón. Venga, uno más. Uno más. Cualquiera de ellos le puede pegar al final. Fue Luis Iño. Directamente. A las manos de Bodo Ilner. Fue muy centrado. Luis Iño. Perfecto a la colocación del alemán. A un juego de nuevo. La carrera ahora por la izquierda. No lo más. De Sabio Bortolini. Cayó Sabio. No hay penalti. El balón en juego siempre para el Vasco da gama. Mauro Galvao. La receta dentro de 11 minutos prácticamente ya de juego. Empate a cero siempre. Falta de nuevo de Fernando Sánchez. Sacó rápidamente el taconazo de Donizete. Buscando al Bizao. Juega Panucci. Y el Sabio tiene completa libertad en la punta. Tiene que recortar para conseguir el centro con la izquierda. Con la derecha. Lo hubiera hecho. Con la precisión que puede con la izquierda. El balón de uno en el rechace para Hierro. Sedo. Luego. Al hueco. Directamente a las manos de Carlos Germán. Siempre Kuskidín colocando a sus jugadores. Atendiendo al partido. 12 minutos por el momento. El claro dominio del Real Madrid. Vuelve a jugar Roberto Carlos. A punto de perder el balón con ese autopase demasiado largo. El recorte de Raúl. Se va de nuevo encarando a la portería Raúl. Hay falta. Después del dribbling. De Miljatovic. Miljatovic y no Raúl. Gran recorte de Pella Miljatovic. La falta de Otman. Y posición claro está para Roberto Carlos. Prácticamente 21 metros. Y situación muy apropiada para la pierna izquierda de Roberto Carlos. En él se centran todas las miradas. Balanzó Roberto Carlos. Tedece de la primera mitad. Carlos Germán bajo palos. Seguro lo hará el brasileño. Aunque tampoco estaría muy alejada la posibilidad de Fernando Hierro. Al final precisamente fue Fernando Hierro el despeje. El rechace para Clarence Hedor. Y el disparo que también se marcha afuera. Parecía que lo iba a lanzar Roberto Carlos. Pina una sorpresa por parte de Fernando Hierro. Y el disparo de Clarence Hedor. Lejos de la portería del Pasco Bagama. Para intentar Ramón. Cayó Ramón. De nuevo falta. Tiene la caja de un amarillo al interior izquierdo. El Vasco Bagama. Juega Felipe. Juega Felipe. Juega atrás al centro. Sobre Panucci. Llegó las cabezas. De nuevo Fernando Hierro. El parón a la esquina. Está el cambio de ritmo de Ramón. Centro desbordando a Cristian Panucci. El torner muy corto lo saca previamente Panucci. Arriba y de vuelta despeja Sabio. Y el disparo de nuevo Lezano. A las manos de Podo Illner. Y una vez más Ramón. Es el segundo disparo a puerta. Del Vasco Bagama aún no ha disparado entre los tres palos el Real Madrid. Buscaba la cepa del poste. Llevaba peligro. El disparo de Ramón. Fernando Hierro. Para Sedor. Arriba Sedor. El rechace de nuevo para Illner. Sanchis. Sanchis. Para Hierro. Cuarto de la primera mitad. Sin goles. Intercambio de oportunidades. Tiene más tiempo, más dominio el Real Madrid. Roberto Carlos. Armando Sanz. Para Hierro. Sanchis. Tiene que recoger. Millatovic. Hacia arriba. Toca en corto para Fernando Redondo. De nuevo Millatovic. Lo ha recuperado. Luisinho. Perfectamente Donizete por la banda izquierda. Le acompaña ya en la banda contraria. Ramón. El centro. Tiene que meter la pierna. Aunque no lo consiguió definitivamente Sanchis. Y con una asalación vino a empujar el balón fuera. Cristian Panoche. Estaba ya aluizado. Esmerando el centro. Antonio López. Recriminado por el cuarto árbitro. En dos ocasiones se ha plantado ya con mucho peligro el pasco de Agama ante Podo Illner. Sedo. Ha recuperado Ramón. La parte ahora de Nasa sobre Raúl González. Hierro. Para Roberto Carlos. Sabio. Hasta por los tres contrarios. El balón de nuevo para Roberto Carlos. Hierro. Manucci. De nuevo Sanchis. Le cuesta al Real Madrid sobrepasar la línea divisoria. El balón controlado. No encuentra huecos. Hasta hace bastantes minutos ni tan siquiera con balones largos. Hierro. Villatovic. Punto estuvo de recoger el balón. Raúl. Ahí está el banquillo del Real Madrid con Davor Zucker. Felipe. Está el banquillo del Real Madrid. Está el banquillo del Real Madrid. Está el banquillo del Real Madrid. Juega el Real Madrid. Sanchis. Para Roberto Carlos. Fernando Hierro. Deja la iniciativa por completo. El vasco de Agama al Real Madrid. Esperando siempre a la contra. Se juega prácticamente en el centro del campo. Pero siempre en terreno de juego brasileño. Gozban. Gozban. Para Naza. Pablo Galvao. Viciño. Fernando Sanz. Redondo para Roberto Carlos. De nuevo el argentino. Fernando Redondo. Roberto Carlos. Bueno, se entendió con Sabio Bortolini. Despeja la defensa del vasco de Agama. Protege. Quiere evitar incluso el saque de banda. Fernando Sanz. Redondo. Para Roberto Carlos. De nuevo el redondo. Sabio. A ver por el centro de Raúl. También la acompaña Millatovic. Prefiere jugar hacia la derecha para Panucci. De nuevo a Millatovic. El balón jugado en Naza. Para Mauro Galvao. Felipe. Naza. Para Wagner. Wagner que se quiere ir por velocidad de Roberto Carlos. Más que complicado lo tenía. Falta de cartulina amarilla para Roberto Carlos. Primera amonestación del encuentro. La jugada repetida. La sensación de que Roberto Carlos tocó única y exclusivamente el balón. Y fue quizá en la caída donde se hizo daño. El lateral derecho del vasco de Agama. Primera amarilla del encuentro para Roberto Carlos. 19 del primer tiempo. Siempre con el empate a cero. Trataba de disparar Ruizão. Sega. Con la roda de Panucci. Con toda la ventaja para Mauro Galvao. Ricinho. Wagner de nuevo ya completamente restablecido. Con algo más con Roberto Carlos. Falta de nuevo la misma línea divisoria. Ahora sobre Tony Zete. Ruizinho. Mauro Galvao. Balón largo. Corrió nadie. No se desmarcó nadie. Luchó por el balón en su equipo. Illner para Fernando Hierro. No lo sigue esperando. Más allá del centro del campo. El vasco de Agama. Precisamente ahí donde cierra cualquier salida al Real Madrid. Regal sabio. Falta. Para Diolinho. Buscando la espalda de la defensa del Real Madrid. Que es el único modo de juego que están por el momento utilizando el vasco de Agama. Luchó por el momento de Agama. Que es el único modo de agama. Wagner. Carta de Fernando Relondo. Felipe. Selecciona Raúl, sigue Felipe Un corto aquí atrás, Vicinho Falta Ahora es un chis sobre el Izao Sobre el Izao Un corto aquí atrás, Nafa, disparo, muy lejano Mal dirigido, directamente a saque De banda Disparo ahora de Nafa Que no encontró La portería del Real Madrid A tercero siempre ya con el minuto 22 de partido Con Roberto Carlos Wagner Valdosat Milatovic Pasando por unos minutos Demasiado juego ofensivo Mucho más pendientes los dos equipos El estadio al contrario que de crear El centro directamente fuera de Fernando Hierro Siempre muy pendiente El complace y niño del Estadio Nacional de Tokio De Roberto Carlos Un corto redondo Sabio Para Roberto Carlos De nuevo A Sabio Recupera Wagner para el Vasco da Gama Zete Perdió el balón Llevo redondo Para Panucci Panucci a Sidor Se aprovechó del error de Ramón De nuevo Sidor Abdelas para Panucci Sanchis Hierro Es quien está subiendo el balón Hierro De nuevo para Sanchis Ventura larga No pudo llegar Milatovic El balón directamente A Carlos Germán A Colargo el portero Del Vasco da Gama Y directamente Para Poto Illner Sanchis Siempre con el empate a cero En el marcador 24 minutos ya de partido Redondo Panucci Nuevo Sanchis Fernando Hierro Está el trío Defensivo en el Real Madrid Hierro, Sanchis, Fernando Sanz Que se completa con los dos carrileros Cristian Panucci Y Roberto Carlos Panucci Para Sidor Está completamente solo en la banda izquierda Roberto Carlos Bajo viene el balón con el pecho Hasta de llegar hasta la frontal Tocó de cabeza Y llegó el primer gol del partido Autogol El gol en propia puerta del Vasco da Gama El disparo de Roberto Carlos Desde el Péretice Sube el 1-0 Al marcador Casi ni la vio Carlos Germán En un disparo que no tenía El más mínimo peligro La dirección que había tomado El balón de Roberto Carlos Era muy dejana A la portería brasileña Y al final El 1-0 Que sube al marcador Este cabezazo Implacable De Naza De Colón Que se aloja definitivamente En la portería brasileña Gol en propia portería Del centrocampista Naza 25 minutos Del primer tiempo El Real Madrid Que se acerca A la Copa Intercontinental La segunda Que sería en su historia Se le adjudica el gol A Roberto Carlos Casi habría que apuntárselo A Naza Pero Fue en propia puerta Está precisamente Tor del gol Que adelanta por el mundo Al Real Madrid En el partido Y le coloca Como claro favorito Para adjudicarse Esta Copa Intercontinental Ahí vemos Repetida la jugada La apertura De Claren Seidor Caraba hacia el área Roberto Carlos Vio fácil El disparo O el centro Para Millato He dicho a Raúl Que lo estaban esperando Y al final fue Naza Y calojó el palón En la grada La portería Cuando está 1-0 Real Madrid 1-0 Pascot Hierro Roberto Carlos Fernando Sanz Nuevo Sanchis Presiona ahora Mucho más arriba De los dos delanteros Donizete y Luisao El pasco de la gama Tiene que tratar De encontrar Un poco más De mordiente Conceder de tanta iniciativa Al Real Madrid Si quiere Empatar el partido Presiona precisamente Donizete El balón Para Manuel Sanchis Redondo Raúl Para Seidor De nuevo Redondo Sanchis Redondo Toca ahí Con cierta facilidad Hace el Real Madrid Triangula bien Fácil Sabio La entrada Sobre Sabio Y la primera cartulina Amarilla para Naza Amarilla para el autor El único gol En el marcador Hasta el momento La fuerte entrada Sobre Sabio Bortolini Primero amarilla Para el pasco de la gama Y Roberto Carlos Junto al balón Quien sabe Si incluso Para intentar El lanzamiento Directo a puerta A pesar de la inmensa Distancia Que se para El lugar Donde hay que Poner el balón En juego De la portería De Carlos Germán Abazó Roberto Carlos Ardenas palmas De la final de Tokio El disparo De Roberto Carlos A las manos De Carlos Germán Inmenso el poder Directamente para que Págenero Lo envíe a Córner Busca el 2 a 0 El Real Madrid En un lanzamiento De Roberto Carlos Mucha fuerza Mucha fuerza Los casos de colocación A punto de llegar A la media hora De partido El Real Madrid Que se acerca A su segunda Copa Intercontinental El gol En propio Puerta De Naza Vence 1-1 0 Sacó Si Dor Bloca en el aire Bien Carlos Germán Sacó rápidamente Prácticamente Nada de trabajo En los primeros minutos Portero del conjunto Brasileño Salvo el gol No pudo hacer nada Y esa intervención Ese disparo fuerte De Roberto Carlos Corre de nuevo Lateral del Real Madrid Junto Mauro Galvao El balón Que se marcha Fuera Saque de puerta Para el Real Madrid Nuevo disparo De Roberto Carlos Nuevo codo Y Corre de Roberto Carlos Llegar Wagner Protegió el balón Saque de banda Para el Vasco Da Gama Saps Redondo Para Hierro Pues al chiste Nuevo Fernando Hierro Fernando Redondo Yatowicz Cae de nuevo Falta sobre El yugoslavo La defensa carioca No le está dejando Prácticamente Ni recibir Llegan balones Arriba Por eso Tanto Raúl Como sabio Y Millatovic Vienen mucho A recogerlo En el centro del campo Se traen A Mauro Galvao Y a Otvan Que frena La cometida De Millatovic Principalmente Antes casi De que recoja El balón Sanchis En la línea De fondo El centro Se marcha A córner Se incorporó Rápido También Manuel Sanchis Desde la defensa Milga De línea De fondo Y el saque De esquina Para Torense El conjunto Brasileño Baza Aunque Defectuosamente Siedorf Y sabio Que no puede evitar El saque de banda Balón Por lo tanto Para el Vasco Da Gama 32 minutos Ya Del primer tiempo Siempre Con el gol De Naza Disparo De Roberto Carlos Real Madrid 1 Vasco Da Gama 0 Mauro Galvao Para Wagner Vecino De Naza Para Chuniño Con Donizete Roberto Carlos Sobre Wagner El balón A la banda Volverá El Vasco Da Gama Mauro Galvao El tacón Para Wagner El centro Del lateral Lo saca De cabeza La defensa Del Real Madrid Quiere luchar Por el balón Y controlar Los Bellas Miljatovic Oshban El toque Para el centro Cayó Clarence Seidorf Mantiene el balón El Real Madrid Ahora no le sale El taconazo A Raúl Tiene que ceder Atrás Para Sanchís Redondo Nuevo Bellas Miljatovic Redondo Recuperando También Hierro Raúl Para Miljatovic De nuevo Raúl Redondo Fernando Sanz De nuevo Redondo Raúl Perfecto Para Sanchís Con la punta Y fuera de juego De Miljatovic Cuando ya se quedaba solo Ante Carlos Germán Posición Antirreglamentaria De Miljatovic Muy justa La jugada del yugoslavo Que no pudo continuar El balón por lo tanto Para el Vasco da Gama Felipe Felipe Conseidor Felipe Busca en la punta Luisao Luisao en el área Tiene que despejar Fernando Hierro Estaba ya Estaba ya Donizete Esperando el remate Se propiorizado Y sacó atrás Para Felipe Cogenaza Toca corto Para Donizete De nuevo Felipe El centro de Felipe Lo tocó Fernando Hierro Lo justo Para que no pudiera Llegar a rematar Donizete El balón de nuevo En banda Para el Vasco da Gama El jugo al final De un niño A Wagner Sacará la lateral Al derecho 35 minutos Del primer tiempo Vence El Real Madrid En la final De la Copa Intercontinental De 1998 El centro Ahora de Donizete Lo despejó La defensa Baja el rechace Alan Wagner Como hierro Tocó Raúl Parasíros Al centro Sobre Sabio Con el balón En la línea Defensiva Otman Mauro Galvao Quien sube Para Felipe Ahora sí El centro de Felipe Cayó Fernando Hierro Que es objeto De espalda Por parte De Luisao Está el banquillo Del Vasco da Gama Con Antonio López Sin parar De dar instrucciones Sin sentarse A lo largo De todo el partido Y viendo Como la mala fortuna Está perivando Como mínimo Del empate Ahora a su equipo Sedor Para Roberto Carlos Sabio Sabio Falta actuar La de Luizinho Para Roberto Carlos Toca delante El propio López El infinio Toca corto Para Hierro De nuevo Roberto Carlos Sabio Coge lateral Izquierdo blanco De atrás Directamente A su portero 37 minutos Ya del primer tiempo Recta final De la primera mitad Fernando Sanz Para Roberto Carlos Falta de nuevo Por detrás Fortísima Sobre el brasileño Lateral izquierdo Del Real Madrid Está buscando Balón de Luizinho Pero Encontrando Solamente Al defensor Justa a todas luces La cartulina amarilla Segunda En el Vasco Da Gama Ahora despeja Wagner Controla Clarence Sigurd Sanchis Redondo Hernando Hierro Vuelve de nuevo A tocar de cabeza Sigurd Para Redondo Sabio La pared De Raúl Con Roberto Carlos El centro Mete la mano derecha Carlos Germán El centro de Roberto Carlos Que era prácticamente Un disparo Tuvo que enviarlo lejos Carlos Germán Saque de banda De Panucci Sabio Para el italiano Dentro Panucci Muy pasado Quiere llegar a controlar Con el pecho Fernando Hierro Redondo Dejado para Miljatovic Parece que quiso combinar Con Raúl Despeja ahora Juninho Trajo Roberto Carlos Con una falta Tan solo de 6 minutos Será para el Vasco Da Gama Está la pared De repetida El centro Chut Fortísimo De Roberto Carlos Y el balón De la banda Para Fernando Redondo De nuevo Roberto Carlos Sabio Se le concede definitivamente Saque al Vasco La gama A pesar de las protestas De Sabio Y Portolini Tocó Roberto Carlos Raúl 6-2 Hierro Hierro Con problemas Tengo que hacer falta Se ha corrado rápidamente Donizete Pisao Está cerrando El centro de nuevo Donizete Juninho Y el balón Para Juninho Fernando Hierro Que envió el balón A córner Cuando estaba esperando Completamente Solo Donizete Le pilló desprevenido Ahora El Vasco La gama De defensa Del Real Madrid Fernando Hierro Que envió el balón A córner 40 Ya cumplidos Del primer tiempo El gol de Naza El disparo De Roberto Carlos En el marcador Saca de nuevo Hierro Felipe Cosabio El balón En el rechace Atrás Saca de banda Para el Vasco La gama Con Felipe Ciño Copanochi Ramón atrás Naza Toda la ventaja Ahora para Manuel Sanchis Que incluso Con tranquilidad Deja que sobrepase El balón La línea de fondo Abraza Que de puerta Para Podo Ilner Este es el autor Del gol Naza Propia puerta Gol que da La copa intercontinental Por el momento Al Real Madrid Ahora despeja Guadalajir El balón Raúl Para Xabio La velocidad Junto a Pagner Abraza El centro Para Fernando Redondo Manucci El despeje Lo controla Ramón Caído De la falta Ramón De Clarenseidorf Por el mismo La falta De Clarenseidorf De Clarenseidorf Para Wagner De Clarenseidorf De Clarenseidorf Felipe Que sube Abre hacia la banda Para Bonicete Roberto Carlos Atrás De nuevo Para el lateral Dentro de Pagner Rechazo Para Clarenseidorf De Clarenseidorf De Clarenseidorf De Clarenseidorf Ley de la ventaja Que de nuevo Falta sobre Sidor Por el punto Palón Para el Real Madrid Doble falta Apenas unos segundos 43 minutos Ya de partido Va a sacar Fernando Hierro De Clarenseidorf Para el descanso De Clarenseidorf De Clarenseidorf Para Naja Rebo el balón Redondo Sidor De Llevárselo de nuevo También con fortuna Felipe Caído a Naja De nuevo La falta De nuevo Felipe Mucho está cargando Por la izquierda De nuevo Escotagama al juego Falta de nuevo Ramón Además La cartulina amarilla Va a acelerar En el momento De sacar la falta Porque va a testar Quizá también Clarenseidorf Segunda falta Segunda cartulina amarilla Para el Real Madrid Ahora el disparo Alejano Ataja perfectamente Pogo Illner Tempo de Ramón Roberto Carlos Y Sidor En el Real Madrid Lusinho Y Naza En el Pasco da Gama Las cuatro amarillas Que ha mostrado Por el momento El árbitro mexicano De la contienda Rizao Bueno Cayó Pero no hay falta Sanchís Sabio En los últimos segundos Del primer tiempo 1-0 Sigue metiendo El Real Madrid Sabio Con Wagner Una ayuda también De un niño Por el Pasco da Gama Falta Sabio Mauro Calvao Ahí está la tablilla Tan solo Un minuto Lo que se le añade A esta primera mitad Apenas segundos Pues para el final Del primer tiempo Ramón Va a salir Para después Fernando Hierro Sabio Para Miljatovic Sidor Se marcha directamente Fuera Para el corner Terminando Y con quien tratar De Progresar De combinar Buscar la jugada Tuve que hacerlo Individualmente La esquina A punto de llegar Al 46 Poco más Que el saque Del corner Para el descanso Sumaguerro También Panucci Más de los delanteros Al corner Pasado Raúl El disparo Que dejó A Mauro Galván En el suelo De nuevo saque De banda Para el Real Madrid La última jugada De este primer tiempo Por Roberto Carlos Miljatovic Redondo Raúl Centro de Raúl Buscán a Miljatovic Y los agujeros A la defensa Roberto Carlos El disparo De Roberto Carlos A punto de llegar Miljatovic El disparo Roberto Carlos Con el brasileño Hay poca diferencia Pero los centros También llevan Una potencia tremenda Apenas medio metro Le faltó a Miljatovic Para rematar Al 2-0 Descanso en Tokio El disparo De Roberto Carlos Aunque lo tocara Naza Y a él haya Que Apuntarle el gol En propia puerta Y estamos viendo La jugada repetida De nuevo El Real Madrid Que se marche Al vestuario Se marche al descanso Con la Copa Intercontinental Por el momento En sus vitrinas 1-0 El gol de Naza Al disparo Desde la izquierda De Roberto Carlos Al descanso Adelanta el Real Madrid Que ya está Sobre el terreno De juego A punto de comenzar La segunda parte 45 minutos Por delante Para tratar De llegar Hasta las vitrinas Del Real Madrid El segundo título De la Copa Intercontinental Alicente Que junto con Luisao Han sido Los hombres Más ofensivos Los dos delanteros Ahí están ambos Del equipo Que entrena Antonio López Tras una primera mitad En la que el fútbol No ha rayado A una buena altura Han visto Varias oportunidades De gol Para cada uno De los contendientes Sin que se pueda Catalogar La primera mitad De digna De los dos equipos Que están Sobre el rectángulo De juego A punto de comenzar La segunda parte El balón Que comienza a rodar Segunda parte Ya en juego Pasco de Gama 0-Real Madrid 1 Marcó Naza El gol blanco Ha tomado de nuevo El balón En el centro del campo Fernando Redondo La apertura Para Roberto Carlos Sortea el balón largo Tiene que venir A despejar Wagner Hace contundentemente De nuevo Fernando Redondo Toca atrás Envió el balón Lejos Luisao Saque de banda Lateral para el Real Madrid En la posición De Roberto Carlos Saca paralelo La banda Puede llegar Migatovic El despeje De nuevo Para Wagner En el suelo Sentido Sabio Bortolini Banda de nuevo Balón para el conjunto Perasileño El entrenado Por Antonio López Fernando Sanz Con Panucci Maza Envió un balón Más que comprometido A Felipe El balón ahora Aunque recupera Ese sentado Cristian Panucci Pudo llegar el esférico A Xavi A Xavi Bortolini Bodo Illner Un portero del guardameta Del Real Madrid Que salvo Un par de disparos En la primera parte No ha tenido Prácticamente Nada De compromiso En su portería Y está el guardameta Alemán Balón largo De Illner Salta Panucci Balón queda dividido Panucci De nuevo Aunque gana la partida Con encontronazos Incluidos Con rechaces añadidos Al final de Todo ello El balón en la banda derecha Para el propio Panucci Y de Pellan Millatovic El centro Directamente A puerta de Panucci Quisiendo Quiriendo Sorprender a Carlos Germán Estaba bien situado El portero brasileño Atajó sin problemas El centro Chute Cristian Panucci Felipe Abre para Wagner Ciño El centro Tiene que meter la cabeza Ahí Fernando Redondo Toca Fernando Sanz Y al final Con complicaciones España Para Bodo Illner El balón Que se va de nuevo A la banda Prácticamente En el pandemín Derecho En el ataque Del Vasco da Gama El balón muy abierto Entre la cabeza De nuevo Fernando Sanz Quiere montar El contragolpe Fernando Redondo Toca por la piema izquierda Recupera de nuevo Sabio Bortolini Cinco minutos Ya del segundo tiempo Sigue valiendo El gol de Naza El disparo De Roberto Carlos 1-0 para el Real Madrid La Copa Intercontinental De momento En poder Del Real Madrid Panucci Miljatovic El centro de Miljatovic Para Raúl A punto de encontrar Portería Raúl Se hizo hueco Ganó la posición En el último momento Perfecto Perfecto el centro De Peja Miljatovic Y el disparo De Raúl Buscando la cepa Del poste Definitivamente Se marchó Por fuera De nuevo Roberto Carlos Sabio Está esperando Raúl El centro Pasado el derro Sabio Tocó de cabeza Miljatovic Nuevo Raúl En la frontal Quiere controlar El esférico Despeja definitivamente Juninho Paralizado 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 Tratando de encarar Portería Le robó En el último momento Magistral Fernando Hierro Aplausos Aplausos para el malagueño Ahora falta casi De la rabia De Donizete Le fue atrás perfectamente Primero a Fernando Sanz Y al final Con un imán En la pierna izquierda Robó perfecto El balón Fernando Hierro Balón largo de Hierro Sabio Encarar a Wagner Va por velocidad Sabio Bortolini Remontando la línea De fondo El centro Atrás No llega nadie Despeja definitivamente La defensa brasileña De nuevo redondo Roberto Carlos También Panucha Al segundo palo Roberto Carlos Al corte Vino Tirándose al suelo Juninho Saque de banda Palón para el Real Madrid Comienza bien Para el equipo blanco La segunda parte De nuevo redondo Para Roberto Carlos Tiene hueco Tiene espacio Disparo fortísimo Lo envió Donizete a córner Acaba tirando Directamente El disparo A puerta El lateral izquierdo Del Real Madrid Va a sacar el córner Clarence Sidor Con ventaja absoluta Para Carlos Germán Saca rápido y largo El portero brasileño Se marchó el balón Por la banda Ocho minutos De la segunda parte Domina el Real Madrid Crea peligro El equipo de Gus Hidin 1-0 Para el conjunto De Chamartín El gol de Naza El disparo De Roberto Carlos Ahí está el banquillo Del Real Madrid Con Gus Hidin A la cabeza Carence Sidor Luzpepeya Millatovich Al corte Bien situado Otvan Naza Naza Luisao Para el balón de nuevo A Otvan Ahora lo envía al largo Directamente al salto De Luisao Toca de cabeza Este para Bodo Ilner Sanchis Panucci De nuevo Sanchis Vertical para Sabio Se está moviendo Una libertad prácticamente absoluta Fernando Sanchis De nuevo Roberto Carlos Ahora falta Contrindente de Wagner Sobre Peña Millatovich De nuevo Millatovich Para Sidor No hay falta Vamos para Wagner Ahora sí que se le pita El agarrona Sidor Lateral derecho Del Vasco da Gama Cuando ya su banquillo Está calentando Pero uno al gol De Naza En propia puerta El disparo de Roberto Carlos En el 25 de la primera Pudo llegar Rizal Balón de nuevo Para Raúl En el centro del campo Para el Sidor Tratar de recuperar Ramón Para el Vasco da Gama Desde la izquierda Al centro No pudo llegar Gomicete Y el disparo posterior Atajado por Bodo Ilner El rechace de nuevo En la frontal Y el disparo Que se marcha a gol El gol de Juninho El empate Que sube al marcador En el minuto 11 De la segunda parte El disparo de Juninho Prácticamente imparable Para Bodo Ilner Las tablas Que vuelven de nuevo A la final De la Copa Intercontinental Se aprovechó Juninho Del rechace En el propio guardameta Del Real Madrid Seguimos la jugada repetida Tierra a la izquierda El primer disparo Que salva Ya el gol ahí Bodo Ilner El recorte de Juninho Sobre Fernando Redondo Y el disparo Prácticamente imparable A la escuadra Empatando el partido Gran gol Sin lugar a dudas De Juninho Empate a uno El balón en juego Redondo Caeó Fernando Hierro Se quedó Ley de la ventaja Redondo con el balón Roberto Carlos Centro paralelo La banda Buscando A Miljatovic Pisarías Ya Miljatovic Peligro para el conjunto Brasileño El disparo de Miljatovic Lo sacó Mauro Galvao El rechace Definitivamente Para Pagner Juninho Petro diagonal Larga Corre Luisao El corte Manuel Sanchis Tapando bien La salida Del brasileño Tiene que apoyarse Tras Felipe El disparo que tropezó En Clarence Idors De nuevo Felipe Niño El disparo Muy lejos Marcha por encima De la portería De Podo Ilner Pero alterno El dominio Primeros minutos De la segunda parte Para el Real Madrid Es ahora El Pasco da Gama Quien está imprimiendo Ritmo Velocidad al partido Y van saliendo Las ocasiones De peligro Ahí es buena prueba De ello El gol de Juninho 11 minutos De la segunda parte Empataba el partido De nuevo el juego En la situación ideal Prácticamente Para Volver a ver Un buen espectáculo Porque los dos equipos Tienen Hay que apostar Por completo Por la victoria Va a saltar Panucci Que se marcha Por la línea De fondo Saque de puerta Para el Pasco da Gama El autor Del tanto brasileño Fuerte disparo Bien colocado El de Juninho Calentando El banquillo Del conjunto De Antonio López Calón en juego En una partida Aérea Fernando Hierro Recupera el conjunto Brasileño Para tocar de cabeza De nuevo Para despejar Sanchis Sidorf Con Ramón El banquillo En carrera Y falta De Cristian Panucci Falta peligrosa Sobrulizado Veo Pan También Al remate Fernando Hierro Y Codo Ilner Colocando la defensa Ramón al centro Cantor Finerio De la segunda parte Disparo directamente De Ramón A las manos De Ilner Colocó Felipe El balón para Clarence Sidorf Tiene que llegar Sabio Falta De Mauro Galvao El balón pues para el Real Madrid Prácticamente En la línea lateral Primer cuarto de hora Del segundo tiempo Media hora justa Para el final del partido Media hora para Establecir Quien es el campeón De la penúltima edición De la Copa Intercontinental Sabio Hay falta en la frontal Falta peligrosa Lanzamiento Digno de Roberto Carlos También de Fernando Hierro Pero testan los jugadores brasileños La falta está decretada Las miradas que se centran Obviamente en Roberto Carlos Mientras Fernando Redondo Tiene que quitarse Una que otra mano de encima Ahí está el ángulo La distancia 22 metros Desde el punto Desde el que lanzará Roberto Carlos Otro compañero Hasta la portería De Carlos Germán Y alunan Los dos posibles lanzadores Fernando Hierro Y Roberto Carlos En la primera parte Ya tuvo una ocasión Cada uno de ellos Muchísimo Le pegó entonces Roberto Carlos Pero bien colocado Carlos Germán Le dio el balón Dejo para no complicarse Metiendo los puños Seleccionó la falta 16 y medio del segundo tiempo Al avanzar Fernando Hierro definitivamente Contra la barrera El balón que se marcha Fuera Corner Es Roberto Carlos de nuevo Saca el corre Muy cerrado Saca en el primer palo Luisao De nuevo Saca lateral Para el Real Madrid Cabo Rosuquer Botas blancas Que también está calentando Ya en el área La media vuelta El disparo Bien atajado Por Carlos Germán Raúl Busca del 2 a 1 Para volver a dar la vuelta Al marcador Ahora tiene que salir A despejar Fuera del área Bodo Einer Está ganando en ritmo El partido Muy distinto A la primera mitad Sin lugar a dudas Otvan Clipe Esparo lejano Directamente fuera de nuevo Damos Sucquer Que podría saltar Al terreno de juego En cualquier momento 18 de la segunda Sancobodo Einer Coluzinho Luchazo de nuevo Pudo controlar Miljatovic Por allá Vasco da Gama Wagner Vale con Donizete El balón fuera De nuevo Saca lateral Para el conjunto brasileño Hierro para Redondo Sidor Villatovic Sanchis De nuevo Fernando Hierro Balón vertical Para Sidor La apertura Ahora No se entendió Con Sanchis El balón que se va Directamente fuera Posesión Para el conjunto Del Vasco da Gama Felipe Busca en la punta Donizete Sacó Fernando Hierro Viene Raúl El balón para Wagner El balón para Donizete Cambia de banda Ramón El recorte El disparo Fuera No pudo disparar Con la pierna izquierda Es La función más válida En ese momento Se marchó Directamente fuera Pero hay córner La espina Para el Vasco da Gama A punto de llegar Al minuto 20 El córner Lo botará Ramón Cerrado Lo mete el puño Aunque sin conseguirlo Bodo Ilner El balón que estuvo a punto de entrar Hubo que sacarlo Bajo palos Pide ahí Y se veía En la parte inferior De la imagen Antonio López El gol No se concede No Entró el balón Lo suficiente En la portería No sobrepasó Por completo La línea de fondo Está desde atrás Fugando el Real Madrid Raúl A la Sidor Va bien En el centro del campo De Naja Y en claro Vencidos La apertura de nuevo Para Xavi Bortolini Dentro El primer palo Lo envía directamente Fuera De nuevo A córner La defensa carioca Xavi Bortolini Sabio Ahí lo tiene complicado El centro con la derecha Tendrá siempre que recortar Para hacerlo con la izquierda Ahora lo hizo Buscando la escuadra Antajó Carlos Germán Sanchis Intenta contra Roberto Carlos Poco ahora puede El lateral El banquillo blanco Mauro Galvao Recupera de nuevo Panucci El disparo de Panucci Alto Fuera Le pegó con la pierna Izquierda Panucci Lleguemos el contragolpe El centro de Sidor Centro Largo Para Pella Milatovic Y al final El disparo de Panucci Lejos de la portería De Carlos Germán Ahí recoge de nuevo El portero brasileño Con largo Sanchis Naza Sanchis Raúl Ahí recoge de nuevo El delantero blanco Redondo Roberto Carlos Sanchis Sabio Sanchis A tapar Wagner La falta de Wagner Sobre Sabio Al que sube también Al buscar el remate Panucci También Fernando Hierro Lo intenta Con el juego aéreo El Real Madrid 24 minutos Del segundo tiempo Empate a uno El centro de Sidor La defensa carioca Va a llegar con ventaja Felipe Queriendo buscar El contragolpe Del Vasco La gama Rizao Cabo Nicete Con el balón atrás Y lo robó Fernando Sanz Redondo Corte Temijatovic Perdió El balón Luego juega Mauro Galvao Ramón A Felipe A Felipe A Felipe A Felipe A Felipe Cambiar el ritmo Sobre Panucci El disparo De Felipe Que a punto estuvo De encontrar el palo De la portería De Bodo Illner Que rompió en ese cambio De ritmo Felipe A Cristian Panucci Y el disparo cruzado Por poco se marcha Directamente fuera Ahora se planta completamente solo Millatovic La vaselina Demasiado fuerte Otro golpe Casi letal Del Real Madrid Le faltó tan solo Un poco más De suavidad De tacto En la pierna derecha A Millatovic El centro Medido De Roberto Carlos Y el fallo Certoso también En defensa De Mauro Galvao Y Millatovic Demasiada fuerza Le imprimió el balón Se mantiene el empate A uno Inicete El uno contra uno De nuevo con Fernando Sanz Se va con fortuna Quiso de nuevo Dejar atrás a Roberto Carlos El con Fernando Hierro Para Sanz Sidor Dando un milimétrico El centro Para Sabio Y con el pan El balón que se marcha Directamente a córner Gran cierto Centro De Sidor Con la velocidad De Sabio Que no consiguió Dejar atrás a Othman Juega el conjunto Brasileño Vasco la gama Y fuera de juego Levantó la asistente Ahí está la banderola Fuera de juego De Luisao El balón para Fernando Sanz El hierro El hierro A punto de comprometerse Del pío Lejos Bodoilner Toca de cabeza Juninho Roberto Carlos Palón en banda Para Vasco da gama 28 minutos De la segunda mitad Empate a uno La copa intercontinental En juego Wagner Para Benicete Y en profundidad No va a poder llegar A Ramón Tiene que enviarlo Claren Sidor Fuera Justo en el momento Es que Ramón le hizo falta Se quedó un tanto rezagado Atrás De Ilner Sin atreverse A salir La jugada de nuevo El balón en profundidad De Tony Cete Y Ilner Que se queda un tanto Rezagado Ante la llegada De Ramón Maza De nuevo Ramón A punto de recuperar Fernando Redondo El balón para Podo Ilner 28 minutos Segundo tiempo Se mantiene el empate Uno en el marcador Hierro Para Sidor No hay falta Sobre el holandés Ha caído Miljatovic No hay falta 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 De nuevo Con Fernando Sanz De falta Del central Del Real Madrid Que va a haber además Cartulina Amarilla La tercera Para el Real Madrid Quinta del partido Roberto Carlos Clarence Hedorf Y Fernando Sanz Percibidos en el Real Madrid Y Siño Innaza En el conjunto Del Vasco da Gama Se sumó También al ataque Con atención al centro Ciertamente peligroso Remató Directamente fuera Donizete El remate lejos De la portería De Bodo Ilner A punto de alcanzar La media hora De la segunda parte Emocionante Cuarto de hora Hasta el final Empate a uno En el marcador Tonto de cabeza Sabio Despeja En el centro Del campo brasileño Toca de cabeza De nuevo Fernando Hierro Toro Galvao Hierro una vez más Corre para mantener El balón en poder Del Real Madrid Sanchis Junto A Luisao Y falta del delantero Del conjunto brasileño Que además ve la cartulina amarilla Y la explicación es Cristian Panucci Queda atendido Fernando Hierro Resultados desiguales Pagner Acaba de nuevo A Donizete El rechace Después de Fernando Sanz De nuevo para Pagner Busca el centro Le sale a tapar De nuevo Sanz Tocó el canterano Panola a la esquina Corner Para el Vasco da Gama Vamos a dar El corner Ramón Bastante más abierto Saca Fernando Sanz Definitivamente a Felipe Quiere montar el contragolpe Sido Fancorte Naza Lleva Naza Pero Se queda Con el esférico Lo ganó el Vasco da Gama Centro largo de Mauro Galvao Buscando ahora la carrera El rizado No puede llegar El delantero carioca Balón para el Real Madrid En puerta 25 segundos Más allá ya Del minuto 32 32 minutos y medio De la segunda parte Con ese marcador Empate a uno Con propia puerta Para el Real Madrid Conseguido por Naza El disparo de Roberto Carlos El empate De Juninho Ahora fortuna para Raúl Aunque recupera Otvan Centro largo Hierro con el pecho Para Fernando Sanz Redondo Roberto Carlos De nuevo redondo Millatovic Largo para la carrera De Roberto Carlos Va a llegar Quiere centrar Muy pasado Va a saltar ahí Raúl Metió las manos El portero Brasileño Que acaba de evitar El 2 a 1 En el marcador Juego de red Peña Millatovic La apertura larga Para Roberto Carlos Levanta la cabeza El balón medido Y el remate Que se marcha A córner Ahora Fernando Hierro De fallar Felipe Que cerca ha estado De adelantar a su equipo Contragolpe Prácticamente perfecto Gran jugada de Felipe Deja aceptado A Sanchis También A Cristian Panucci Y después de haber hecho Lo más fácil Después de haber hecho Lo más difícil Lo más fácil Es lo que falló Conseguir el gol A cara de defensa De Real Madrid Y el disparo De nuevo Fortísimo Enviado lejos Por Bodo Illner Redondo Para Sidor Millatovic Está pasando El Real Madrid Por los peores Momentos del partido Dos ocasiones Impresionantes de gol En apenas un par de minutos Para el pasto de la gama Ramón Dentro largo De nuevo Buscando Torricete Claro que rechazó Un jugador blanco Se va a marchar a córner Si no lo evitan Al final no lo hace Yisao Felipe aún Lamentándose Que este otro disparo En apenas dos minutos Ha tenido En el lateral izquierdo Del vasco de la gama Dos oportunidades inmensas De haber conseguido El 2 a 1 En marcha Wagner Primer cambio En el vasco de la gama Y entra Vitor A la sustitución En marcha El lateral derecho Una apuesta arriesgada De Antonio López Apenas 10 minutos Para el final El córner Para Ramón Tiene el palo Los jugadores De la defensa blanca El rechace De nuevo Para el vasco De la gama De un niño En el segundo palo El taconazo Para Ramón El disparo Que se marcha lejos A saque de banda Ahí está Felipe Mauro Barbao Y este Ahora Ramón Pero yo disparo En marcha A saque de banda Prácticamente En el banderín Para el Real Madrid Ahora de nuevo Fernando Hierro Trata de salir Por el centro Para Sabio Por la izquierda También Miljatovic Ahí está Le llega el balón Y hacia arriba Miljatovic Ahí en la frontal Para Sabio El corte de Sabio El centro Estaba bien situado Fácil para Carlos Germán Falta favorable Al vasco La gama Falta sobre Ramón Guti, Jarni Sucquer Calentando Aún Kurshidin No ha realizado Ningún cambio 37 de la segunda Apenas 7 minutos Para el final Del partido Siedo Largo para Raúl El control de Raúl El primer recorte Viene el disparo De Raúl El segundo recorte Y el gol De Raúl Golazo impresionante De Raúl González Que indica Que es el número uno Y lo ha podido Demostrar Con ese soberbio Golazo Con dos recortes Completamente Sensacionales Apenas 6 minutos Para el final Del partido Raúl Que Gol Vuelve a colocar Por delante Al Real Madrid Y de que manera Sensacional El gol De Raúl Se deshizo De cuanto Defensar Le fueran Va a intentarlo Hasta el final El vasco Da Gama Dentro Ahora ha votado Bien por Manuel Sanchís Pide Sabio En el centro También Fernando Redondo Quiere encontrar En profundidad Por la banda De cualquier forma Raúl También Ramón El balón para Felipe Ciño Ha caído Pisao No hay falta Seedorf Sabio Recupera de nuevo El conjunto brasileño 39 del segundo tiempo 2 a 1 Para el Real Madrid Otvan Vítor Que ha ocupado La misma posición Que tenía hasta ese momento El lateral derecho Wagner Ahora el centro largo De nuevo De Otvan Por arriba Ahora Fernando Sanz Chace para Roberto Carlos Despeja el peligro Puede llegar Raúl al salto Ventaja de nuevo Para Otvan Van pasando Los minutos 39 a punto De llegar al 40 2 a 1 Para el Real Madrid Felipe Naza Luceño Luceño Tocó el balón Rebotón Fernando Redondo Se prepara el segundo cambio En el pasco La gama Se fue Luceño Y entra Guillermo Y entra Guillermo Delantero más En busca Del gol del empate 5 minutos Tan solo para el final Clarencido Corte sobre Víctor Tacón hace curso Despeja definitivamente Cristian Panucci Tiene todo el campo Para controlar Mauro Galvao Otvan Falta sobre Tuneño Falta sobre Tuneño Tiene un delantero Y de entrada un hombre Algo menos ofensivo Robert Yarni Redondo El primer balón de Yarni Directamente Para Carlos Germán 41 minutos y medio Del segundo tiempo 2 a 1 Golazo inmenso De Raúl Que le puede dar La segunda copa intercontinental En la historia Del Real Madrid Bonicete Y el central Bonicete Recoge ahí En la frontal Guillermo Cayó Guillermo Despejó la defensa blanca Tampoco pudo controlar Sabio Apertura de Felipe En el centro del usado Pudo llegar Ahí Bodo Ilner Y el balón al palo A punto de llegar El empate Vaya error En la salida De Bodo Ilner El balón con fortuna Para el Real Madrid Que se fue al palo Pero insiste De nuevo Guillermo Vítor Juninho Mauro Galvao Corre Raúl Me lleva pierna Opan El balón en largo Para el fuera de juego De Donicete Ahí está la jugada Al centro Me dio la mano Pero Se quedó en la salida Bodo Ilner Pudo llegar El empate 43 minutos Prácticamente Sigue valiendo El gol de Raúl González 2 a 1 Para el Real Madrid Tocot Van Hay falta Pero por tanto Prácticamente en el centro del campo Para el Real Madrid Está cada vez más cerca De su segunda copa intercontinental Sabio Redondo Sidor Luego Sabio Yarni Centro de Yarni Lo saca Otvan El despeje lo gana De nuevo Fernando Redondo El saque de banda Se marcha Ramón Definitivamente lesionado Apenas un minuto Para el 45 Carlos Germán Para Otvan Buscando cuanto antes La portería contraria Tocó casi para la espalda Roberto Carlos Redondo Gana el balón Guillerme Hay falta sobre Guillerme No Apita el colegiado Sidor Por lo largo En la punta Para Sabio Ahora nos entendió Sabio Con Raúl Y el balón directamente Para Carlos Germán 44 y medio Se prepara Davor Zucker Para saltar el terreno de juego Apenas Unos segundos Tendrá para Jugar Zucker Se marcha Sabio Bortolini Segundo cambio De Gullhidin Tan solo 10 segundos Para el 45 Ahí está el cambio Se marcha Sabio Bortolini Y entra en el partido Para jugar en el descuento El tiempo añadido Davor Zucker Hilner Ahí está Palberg Que ha sustituido a Ramón Cuando se fue lesionado El centro ahora de Felipe Ataja el meférico Perfectamente Incluso con falta En ataque Bodo Hilner 45 10 ya Más que sobrepasado El 45 Ahí está el autor Del segundo gol Todo un golazo O con O con Navda Hermano Sanz Puede llegar Raúl Víctor de campeones De la afición Del Real Madrid En Japón En Tokio En el Estadio Nacional Falta de nuevo De Davor Zucker Sobre Vitor Este mismo la falta Felipe Para Valver Naza De nuevo falta De Davor Zucker 46-15 Baca de cabeza Fernando Hierro Yarni Para Raúl Cayó Raúl De nuevo falta Levantaba los brazos Gus Hidin Minuto y medio Ya por encima del tiempo El Madrid a punto de conseguir Su segunda Copa Intercontinental De nuevo Raúl pegado A la banda izquierda Y una vez más falta Va a sacar la falta Bien Robert Yarni Bien Roberto Carlos Roberto Yarni De nuevo para Robert Yarni Al centro Con una exhalación Vitor El balón Que se marcha Directamente fuera La saca de la banda Robert Yarni Vamos a levantar Davor Zucker No pudo regatear Saca el balón Jugado desde atrás El conjunto contrario Valver Al largo No da tiempo Para que llegue A ningún compañero más Porque finalizó el partido El Real Madrid Campeón de la Copa Intercontinental Dos a uno La victoria Gracias al segundo gol De Raúl Fue todo un soberbio golazo Los lamentos Del delantero Cario Catoa y Cete Pero el Real Madrid Es el campeón del mundo El campeón de la Copa Intercontinental Del año 98 Dos goles a uno Sobre el Vasco da Gama El primero En propia puerta De nazal disparo De Roberto Carlos Y el segundo De Raúl Con la alegría De la afición blanca De Cusquidin El abrazo Con Samuel Eto La celebración De los jugadores Del Real Madrid Por nuestra parte es todo Saludos